Música Que pasa chicos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy traemos una reacción Pero antes de ir con eso, os estoy preguntando ¿Qué haces? ¿Dónde vas con este bigote si estás dando pena? Hoy estaba en la universidad hablando con un colega Y le explico tal, esta tarde voy a grabar un vídeo sobre este chaval Blablabla Yo llevaba esa típica barba de 2, 3, 4, 5 días Que da pena ¿Vale? Que siempre me la quito Casi nunca me habréis visto en un vídeo con barba ni bigote ni nada de eso Porque soy como un niño pequeño y no me crece ¿Vale? Total, me dice No tienes coj*** A grabar el vídeo de esta tarde Solo con el bigote Me he empezado a reír, pensaba que lo decía en broma Y nos hemos apostado 20 euros a que no lo hacía Y nada Aquí estoy Haciendo el ridículo Enfrente de miles de personas Por 20 miseros euros Tú sabes que cuando alguien te dice No tienes coj*** Tienes que hacerlo No hay más, no hay más Ya está, por eso estoy aquí ¿Vale? Vamos a dejaros de tonterías ya ¿Qué traigo hoy? Como os dije en el último vídeo Hoy vamos a reaccionar a una promesa española No juega ni en el Barça Ni en el Madrid Ni en el Basconia No juega en ninguno de los clubs más grandes Más mediáticos Que se habla en todas partes De España Pero Es verdad Que juega en un equipo ACB Un equipo Con una cantera brutal Y que la verdad Que el primer equipo Lleva unos años Que lo está petando ¿De quién hablo? Sí Hoy vamos a reaccionar A Pablo Plasencia Un jugador que En todas las reacciones Que hacía Tenía los comentarios Petados Diciéndome que reaccionara A este jugador Pero como os comenté En otro vídeo Os dije Es que no hay ningún vídeo Así largo Un vídeo En plan mixtape De Pablo Plasencia It's Ball Time Ha dicho Espérate Han preparado un vídeo De Pablo Plasencia El chico de It's Ball Time Me mandó un mensaje Lo voy a dejar por aquí Diciéndome Ya lo tienes preparado ¿Qué significa eso? Yo no he visto Ni un segundo De este vídeo Así que Lo vamos a ver juntos Por primera vez ¿Sí? Estén preparados Con todos vosotros Pablo Plasencia Por una vez Tengo conectados los cascos Mira pum Me empelamos directamente Me los pongo Adiós Como siempre Os voy a dejar El link de It's Ball Time En la descripción Para que le echéis un vistazo A ver la Pase Hacido Bien Vamos allá Vamos allá Estoy bastante motivado Estoy bastante motivado Porque no conozco para nada A este chico Vale Muy muy pase ¡Vaya gorro! Ah vale No sé Joder He flipado 51-54 Gana Real Madrid Pablo 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 En casa Con el paulillero Este chaval Le mola la presión Mira Y se muta Vamos ahí Pablo Lo que sí que sé Son sus números Creo que fue Quinteto Ideal De la minicopa Y en el campeonato De España La dio La dio Bastante Buen pase Hizo 14 puntos Creo por partido 10 de rebotes 4 asistencias Tirito de más De distancia Muy fácil Y no sé si Hizo 23 o 24 De valoración por partido Unos números De escándalo No sé si Tenerife Lleva la final Del campeonato de España Estoy casi seguro No sé Buen pase En contraataque Recordando Alonso Gómez Dámela Estoy solo No voy a fallar No voy a fallar Buen pase A una mano Ahora esta vez A una mano Pase de béisbol Que muy gana Jugar el equipo Otro triple Pablo O sea Tiene muy buen tiro Y muestra Lo que me ha gustado Más son los pases Como este Vaya pase Sin mirar Oh 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 No lo empecemos Pablo Pablo no juegues Que sé que te gusta jugar Entradita fácil No 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 se ha querido avisarme Desde antes No se ha querido avisar En el mismo partido Ha dicho Espérate No le ha tirado al suelo Tranquilo En la segunda parte Le tiro Madre mía Madre mía Vaya grosso Me le ha tirado al suelo Chao Dime que la mete ahora Dime que la mete Hola Esas no te hacen para San Pablo Eso lo tienes que aprender Tú tiras a un tío al suelo Tienes que tirar Da igual que hagas un agua Entradita fácil A ver si usamos esa izquierda Me da distancia Fácil Fácil No me podéis dejar solo Eso ya lo sabéis Otro roso Uh 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 Esta la hacía mucho yo Esta la hacía mucho yo siempre Me da distancia Otros dos más Esto creo que es la final de la Mericópa Porque están jugando en el En el pabellón de De ACB Hostia Vale 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 Me lío un poco Me da igual Me da igual La meto La meto igual Sin problema Tú estás contra el Real Madrid Todo esto ¿Qué estás saliendo? Sale Madre mía Cómo la busca Cómo la quiere Tío Triplazo del Madrid Aún no la quiere No se la han pasado Pero he dicho Dámela 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 Sí no Mando a jugada Mando a jugada Que se llama Me la voy a tirar Vamos Está mal claro Que el agua Hola Hola Estaba clarísimo Estaba clarísimo Oh vaya pase Vaya pase Me ha recordado a Jokic Jokic hizo esto esta temporada Hace poco Ahora que voy a tirar Que pase más bueno Fue el máximo asistente De la Bermuda de España No sé si ya lo he dicho Crossover Otro Otro Buen bloqueo Qué bien jugado aquí Con el pivot El pivot muy bien también Bloqueo a continuación Vaya tracción Dos más uno No me paráis No me paráis No me paráis Creo que selección española Bueno Es que si no lo es Ya he movido la fe para ahora mismo Pero Pero creo que lo es Vaya equipo que tiene ¿No? O sea Los exteriores de esta selección española Pero que son La hostia ¿No? Entradita Juan Núñez Pablo Plasencia ¿No? Ganar Nos está diciendo que esto Vaya selección tenemos Nos llevamos el europeo ¿No? Nos llevamos el europeo De tres En la cara Estaba bien punteado Tío lo siento Soy muy bueno La distancia Bien Joder Es muy bueno este tío Hace de todo Hace de todo Penetración Pase Triple Crossover Todo Qué bien visto Qué bien visto Paciencia Para un momento Mira el corte Pum Contra el Barça Triple ¿Sabes? Pero Pablo Me están haciendo un lío Con los números A veces llevas el 27 A veces el 23 Ahora has tirado Con otro número No sé si sea el 11 Triple Pum Se ve un partido Con mucha tensión Esto ¿No? ¿No? Crossover No me lo creo No me lo creo Pero ¿Qué haces? Crossover Me tiro el triple De siete metros y medio ¿Pero tú estás loco? ¿Tú sabes que si yo solo falla Este vas al banquillo Pero para toda la temporada? No me lo sé No me queda nada No me queda nada No me la pasé Echar encima Y es una importante O sea Parece como si fuera importante El triple Es que no sé el resultado Madre mía Este chaval Gracias a todos Los que habéis dejado En los comentarios Durante todo este tiempo El nombre de Pablo Con la esencia Porque por cosas como esta Ahora yo He descubierto este chaval Vaya máquina De verdad que es la primera vez Que veo el vídeo Es que no lo había visto antes Otra vez Muchísimas gracias a It's Ball Time Por este vídeo De verdad que me hacéis la vida Mucho más fácil Estaba súper bien editado Y Pablo Plasencia Es una locura de jugador Como he dicho Es súper completo Tira Penetra Pasa Y rebotea Que no ha salido mucho en el vídeo Pero es que cogió 10 rebotes por partido En el momento de España De verdad que me parece una locura Es base ¿no? Base es corta Increíble Flipando Estoy flipando Así que nada más chicos Como siempre Dejar en los comentarios Más nombres Chicos y chicas Que queréis que reaccionen Que son buenos Que hacen crossovers Que hacen mates Que hacen triples Lo que sea Dejarme en los comentarios Y yo voy a reaccionar Venga va Hoy os voy a dejar Que os deáis Dime un poquito En los comentarios ¿vale? Decir Con este bigote De matao que llevo Aquí me parezco ¿Vale? El mejor comentario A ver capturé Y lo pondré En mi instastory ¿vale? Es que Es que me meto Me meto en unas movidas tío Es que por 20.000 euros Hago estas tonterías De verdad Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Vamos a hacer una cosa Como me gusta Meterme en este tipo de cosas Si llegamos a 10.000 likes 10.000 likes Me dejo el bigote Me dejo el bigote Me dejo el bigote Así que por favor No deis like Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita Para que os avise De nuevos vídeos Y nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!